Bienvenidos a Ruta Emergente, un rincón dedicado a la música, el cine y la cultura. Ruta Emergente Ruta Emergente Tu pensamiento Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Nos encontramos en un programa más de Ruta Emergente aquí en Radiolex. Tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado sobre una... de que aparece en una película... Espera, ya me hice todas bolas otra vez. Aparece en una película que se estrena. Ahorita se los voy a presentar. Primero vamos a agradecer a la Facultad Judicial de Derecho Tributario por abrirnos las puertas como siempre y a Gustavo López, que es nuestro señor productor. Y como lo prometido es deuda, el programa de hoy es especialmente de cine, cine de terror mexicano y ahorita vamos a platicar de eso. El terror ha tenido un lugar importante en el cine mexicano, como todo ha tenido sus momentos buenos y otros no tan favorables. Sin embargo, en los últimos años parece haber resurgido con buenos resultados frente a la crítica, así como con la audiencia. Quizá una de las películas que más llamó la atención en el 2017 fue Vuelven de Isa López. No obstante, esta cinta se fue más a lo fantástico con sus pequeños toques de terror. ¿Será que este año el cine mexicano trae el terror en su máxima expresión? Eso estamos por verlo con esta película que se estrena mañana 11 de enero y me refiero a Belzebúd, del mexicano Emilio Portes. Como lo prometido es deuda, ahora sí, hoy tenemos un invitado muy especial en Ruta Emergente. El mismísimo Belzebúd, damas y caballeros, Carlos Fábregat está en la casa. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí. Ok, qué gusto, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Un poquito preocupado por el disclaimer que se aventaron al principio del programa de que cada quien se hace responsable y todo. Me da gusto que voy a tener que serme responsable de mis palabras. Ok. Muchos de ustedes quizá conocen al señor Carlos Fábregat como Conde Fábregat porque además es comediante de stand-up, reconocido por sus diversas participaciones en Comedy Central y también en Drunk History. Sí. Además, sin olvidar, por supuesto, que formaste parte de un noticiero cómico, Ya Ni Llorar es Bueno. Ya Ni Llorar es Bueno, con Curiel, ¿cómo no? Con Curiel, sí, sí. Exactamente. Y bueno, vámonos directo a Bersebú. Ok. Platícanos qué vamos a ver en esta película. ¿Qué nos van a contar? Pues mira, es una película de terror mexicano, como bien lo dijiste. Es algo que ya era hora de que se hiciera más. Como lo dijiste ahorita también, México ha tenido sus momentos con el terror. No sabías esto, pero México es el segundo consumidor del mundo en películas de terror, después de Japón. Guau. Y Japón es de los mejores productores de... Entonces, México, siendo un consumidor tan fuerte de terror, es impresionante que no se produzca más. Y ahorita, precisamente, hay varios directores que están enfocando a crear más terror en México. Está, obviamente, Emilio Portes, que es el director de esta película, que es un gran director. Es un honor trabajar con él. De hecho, la película está recibiendo muy buenas críticas. Sí, es lo que he visto. Sí, le está gustando mucho a la gente. Ayer estaba yo muy sorprendido con la reacción de la gente, a mis amigos. Fueron varios comediantes a ver la película, porque me llevé a mis compas comediantes. Y todos salieron bien contentos. Me decían, güey, es que no esperaba que estuviera tan buena. O sea, muchos me decían... O sea, siendo cine de terror mexicano, tenía la barra bastante baja. Pero me la rompieron así completamente. Entonces, hay varios directores, como te digo. También está Isaac Svan, que lleva creo que tres películas. Los Parecidos. Hay varios directores así. Lex Ortega, que hace... Creo que se llama Horror Porn, una madre así. Y hay varios directores que están enfocando a crear cine de horror. De hecho, están en un sindicato que se llama el Sindicato del Horror. Sí. Sí, sí lo conozco. Está bien chido, porque precisamente ahí están uniéndose los directores de cine de horror, porque no les dan presupuesto. Se quieren hacer puras comedias románticas. Y quizás ese sea el problema, ¿no? En el cine de horror mexicano. Sí, pues mira, ahorita ya se están juntando. Ahorita ya se organizaron. Saben que hay mercado. Y ya están empezando a sacar cosas chidas. Ahorita, esta película yo creo que va a ser un parteaguas. Gracias al cielo, tiene muy buena distribución. Con IMSINE. O sea, todo mundo ahí está metido. Y vamos a estar en 800... Hay 800 copias en el país. Entonces, va a estar en todo el país. O sea, a fuerza lo vamos a ver. O sea, la ven porque la ven. Sí. No, y vale la pena, vale la pena mucho. Te digo, es refrescante. Después de la primera oleada de cine, del nuevo cine mexicano, que era puro drama. Sí. Y drama culero donde, o sea, donde te embarran la tragedia mexicana en la cara con todo lo feo que tiene, que durante un buen rato fue eso, los 90. Sí. Y ahorita es una reventada de comedia romántica. Todas las películas que están saliendo, casi todas son comedias románticas. Entonces, es refrescante ver que directores como Emilio se salen un poquito a la tangente y hacen algo más original. Y además está chido porque lo necesitamos y a la gente le gusta. Entonces, sí, sí. De hecho, yo creo que va a ser parte de algo así esto. Va a estar muy buena la peli. Ok. Y, bueno, ya has trabajado con el terror pero mezclado con comedia. Aquí hablando de El Circo de los Horrores. El Circo de los Horrores, cómo no. Sí, extraño mucho estar en el circo, la verdad. Sí. Sí, llegué a ver que estabas muy emocionado de estar, de ser parte de. Sí, sí, sí. Fíjate que El Circo de los Horrores era más comedia que nada. Sí. Sí, sí, lo fuiste a ver, ¿no? No, no, no pude ir a ver. ¿No pudiste? ¿Ninguna de las dos temporadas en las que estuve? Oye, qué bárbara. Lo peor lo sé. No, no, no te preocupes. Pero esto estuvo muy chido. El Circo de los Horrores es como una onda temática. Sobre todo, la gente se pone muy tensa al principio y también porque nos pasábamos de lanza. O sea, sinceramente yo me hice muy bueno asustando gente. Así, pero muy bueno. Así, mal bueno. Ya, ahí. Sí, sí, sí. Sí, de hecho yo creo que venía de haber hecho la película, pero la película la grabamos en el 2015, entonces ya venía como... O sea que primero fue la película y después entraste al circo. Ah, yo creía que era al revés. Cualquiera hubiera pensado eso, pero esta película se tardó casi cuatro años en salir. Desde que se filmó, ahorita casi se cumplen los cuatro. Cuatro. Sí, me acuerdo que hace más de un año yo vi el tráiler en el cine. Sí. Y hasta pensé que ya no iba a salir. Yo juraba que le iban a natar, pero... y me daba mucha pena porque es una buena película. Sí. Este Joaquín Cosío, que es el protagonista, hace un papel maravilloso. O sea, la verdad es un personaje muy... ¿cómo se dice? En capas, como layered. Ah, ok. Que donde... es muy interesante porque el güey es un tira, es un policía. Y te muestra el grit del policía mexicano, pero al mismo tiempo es... te causa empatía, te cae bien. Entonces, como que es como un entrerrepele y me cae chido al mismo tiempo del personaje, que está muy padre, está bien chido. Y sí, está bastante original. Entonces, el punto es que la grabamos en 2015 y mi escena principal, que no puedo decir cuál es. Está bien. Sí, de hecho... Aguantaremos las ganas. Sí, no, es que te echo... de hecho está cabrón. Es difícil decirlo porque... o sea, voy a tener que ser muy cuidadoso aquí porque mi personaje es puro spoiler. Sí. O sea, el diablo es puro spoiler. No puedo decirles nada de cómo está el asunto. Puedo decir, por ejemplo, que no me van a ver técnicamente. Ok. Nada me van a escuchar. Ajá. El personaje está hecho con motion capture. Ajá. ¿Sabes qué es esa tecnología? Sí, sí. Para los que no sepan qué es, la explico rápidamente. Es una tecnología... es la tecnología con la que hicieron al Gollum. Sí. Así es la forma más fácil de decirlo. Hay un actor parado donde tú ves el personaje animado. Está el actor ahí, está haciendo todos los movimientos. Y eso ayuda a que los otros actores puedan tener una mejor respuesta. Se llama performance capture también. Y está muy chistoso porque yo estaba viendo al personaje y decía, güey, está haciendo mis caras. Y está así. Hacía mis caras. Y yo decía, ¡qué loco! Entonces, ¿cuál podrías decir que es la experiencia de actuar en motion capture? Está chido. Mira, yo andaba en pijamas verdes. Entonces, está cayendo porque andaba como en pijamas verdes con un gorrito como... O sea, con... Me veía sumamente... Además, eran como licras, güey. Entonces, todo pinche flaco ahí, todo. Uno noventa, todo pinche flaco, así. Debe haber parecido como un grillo gigante, güey. Algo así. Sí. Un insecto palo, una chingadera de esas más. Entonces... Perdón, ¿me puedo decirlo? Es que soy muy mal hablado. Espero que no ofenda a ningún abogado. No. No, pero en serio... Lo que puedo decir es que para mí, en cierto momento, fue como difícil ser intimidante porque era el puto diablo. Sí. Tenía que ser intimidante y estar vestido así y ser intimidante es un poco difícil. Es como... O sea, tienes que meterte mucho en tu onda y luego me daba como risa así. O sea, sobre todo, no tanto porque yo me viera a mí mismo. O sea, yo me puedo meter a mí mismo en mi personaje y en el pedo. Pero los veía ellos que me estaban viendo vestido así y decía, güey, neta, te estoy espantando, güey, porque te estoy ayudando muy bien, güey. Sí. Entonces, eso puedo decir. Es muy divertido, la neta. Está chido. Y es padre ver el resultado también porque, además, yo era animador antes. Sí. No sabías esto, pero... Fui animador 10 años, hacía caricaturas durante 10 años. Entonces, yo sé el proceso que llevó a ser mi personaje. Te tocó estar del otro lado. He estado de los dos lados. Está bien. Estuvo muy padre porque, neta, cuando además me dijeron es motion capture, dije, ¡ah, qué bárbaro! Mira, yo llegué a hacer eso cuando era animador. ¡Qué loco! Entonces, fue bonito estar del otro lado del proceso. He estado de los dos lados de la cámara. Bueno, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a ponerles una canción que, justamente, en el 2014 fue tema principal de una película de exorcismos, ya que estamos con este tema. Esto es... ¡Uy, qué miedo! Esto es Can't Break On Throw, de The Doors. The Doors. Ya estamos de regreso y esto que escuchamos les decía que formó parte de una película de exorcismos en el 2014. Esta película se llamaba Líbranos del Mal. Líbranos del Mal. Y vamos a seguir platicando con el señor demonio aquí presente. Oye. De la película. ¡Qué gusto! Ahora, ya platiquemos un poquito que has tenido tu carrera ya marcada, podríamos decir, en la comedia. Ajá. ¿Cómo fue este salto de la comedia al horror? Y nos decías que después fue el circo de los horrores. Sí, fue el circo de los horrores. ¿Cómo fueron estos saltitos? Pues mira, ha sido muy bonito, me considero una persona muy suertuda, porque a pesar de que no soy tan famoso, o sea, no soy famoso realmente. Sí, ¿para qué digo tan? No sea ridículo. No soy famosa, pues he estado en comedy, he estado en el circo de los horrores, he estado ahorita en esta peli. O sea, en cuatro años, ciertamente no he despuntado, no soy ningún pinche Alex Fernández o Carlos Vallarta, pero he tenido muy buena suerte de los proyectos que me han tocado, he tenido experiencias maravillosas. Entonces yo no tengo, o sea, la verdad ha sido, sí ha sido como, es más, es más, curiosamente son como cumplir sueños de la infancia. Todos. La neta. Porque siempre había querido estar en un circo, siempre había querido ser el malo en una película, específicamente El Diablo, desde chiquito. Y lo quería hacer desde que vi Fantasía y la escena de la montaña era mi favorita. Y entonces ha sido como ir cumpliendo sueños de la infancia uno tras otro, el circo, estar en un programa, estar en Comedy Central, porque la primera vez que vi Comedy Central fue en El Paso, Texas, una vez que fui a visitar a unos tíos, porque tengo familia allá. Entonces fui y me acuerdo que, debo haberte ido como, no sé, 16, 17 años más o menos, no me acuerdo bien, pero no, un poquito más grande yo creo. El chiste es que llegué y no salí de la casa todo el pinche viaje por estar viendo Comedy Central, porque era todo el día, estaban pasando Comedia Vieja y el Monty Python, stand-up, o sea, una chingonería. Y digo, ya fue hace mucho, de haber sido como 15, 20 años. Entonces, la verdad, sí, o sea, como que ha sido cumplir varios sueños. Y de saltar de comedia a horror, fíjate que a mí personalmente no fue difícil. Pues mira, yo siempre me he considerado el güey del horror en la comedia. O sea, me gusta, me gusta el humor negro. Sí, tu personaje en el escenario. Ajá, exacto, jugaba, sacaba un H en el escenario. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, juego mucho con eso, es algo, es algo muy, es algo que yo he intercalado mucho en la comedia del horror. Y es curioso, porque además, Emilio Porte es el director, sus primeras tres películas son de horror-comedia. Sí. Entonces, la cabeza de Juan Pérez, la de Pastorela, y la que no he visto, que de hecho, bueno, ya le cagué, ya lo dije. Es la única que no he visto. Las dos me encantan, me encantan, pero no he visto la de Cácaro Gumaro. Ajá, el crimen del Cácaro Gumaro. El crimen del Cácaro Gumaro, que además, sí se me antoja, pues, o sea, por los nombres que tiene pegados, ¿no? Es el Wiri Wiri, es Armando Vega Gil, y pues Emilio, que es un chingón. Bueno, las otras dos pelis me gustan muchísimo, se me hacen muy divertidas. Pastorela se me hace una maravilla en cómo te presenta como la idiosincrasia mexicana. Sí. Es sumamente mexicana esa película. Sí, a mí me pasó con Pastorela el día que la vi, que fue como, ¿qué es esto? Es muy extraño, pero me voy a quedar hasta el final. Sí, no puedes dejar de verla, está bien chida. De hecho, Emilio, me encanta lo que hace. Entonces, pues, no fue un salto, o sea, como que siento que ya estábamos ahí. Sí. Porque cuando Emilio fue a mi casa el otro día y ahí en medio lo entrevisté, tengo un programa que se llama Conversando con el Conve, donde es todos los miércoles en la noche en mi página de Facebook, hago un live con un invitado nada más y cotorreo con él, simplemente una plática, ni siquiera es algo muy clavado. Entonces, invité a Emilio como a platicar y le pregunté eso de cómo fue el salto y me dijo, pues, que no estaba tan lejos, güey. No estaba tan lejos, ya estaba bastante cerca del horror. Y la neta, te digo, no fue complicado porque además yo siempre había tenido... Tengo un amorío con el terror, la neta, me encanta el horror comedia, pero la neta siempre he visto horror desde chavito y soy un clavadazo desde que vi a los ocho años de Fly y me quedé traumado. Demasiado joven para ver esa película, en mi opinión. Yo también fui muy joven. Sí, pero desde ahí me quedé prendido y siempre he sido fan de los villanos. Entonces, fue como, estaba ahí. Ya estaba puesta. Ya estaba ahí. Y el circo, el circo simplemente fue aprender a trabajar en un medio completamente distinto porque estaba haciendo stand-up, pero en stand-up personaje y los circos son... es un ambiente muy extraño y muy chido. Extraño y muy chido. La gente del circo es muy interesante. Sí. Yo conozco gente de circo, pero no... vamos, yo no estoy en el medio del circo, entonces sí me imagino que es... Sí, no, y además el hecho de estar... lo que está muy bonito también sobre una compañía como la que estaba, que es Internacional la Madre. Sí. Yo era el único mexicano. En el último yo era el único mexicano. Después jalé a una amiga que es bailarina porque necesitaban un personaje y ya estaban ellos aquí y no se habían traído a nadie. Dijeron y le recomendé una amiga y ella terminó. Entonces ya habíamos dos mexicanos en la compañía. Pero había españoles, sobre todo porque la compañía era española, había alemanes, ha habido... Me tocó conocer italianos, hay argentinos, brasileños, había dos búlgaros que... Es muy curioso porque los mejores en acrobés son los de ese lado del mundo. Sí. Los por Rusia. Y qué pinche raros son los putos rusos, güey. Son rarísimos, neta, güey. Tienen una personalidad rarísima. ¿Por qué? Son como muy ajenos. Es como... Nunca te ha tocado topar... O sea, convivir con un japonés o un chino o algo así. Las idiosincrasias son muy distintas. Entonces hay cosas con las que te sientes bastante común, común, pero de repente hacen cosas que dices... Sobre todo me sorprende lo atrasados que son. No quiero insultar a ningún ruso, pero son sumamente homofóbicos, pero a cabrón. O sea, de que me tocó en una función que uno de los rusos que venía, vi una pareja de gays y les empezó a gritar. En ruso. Entonces no les entendía y no sabía qué estaba pasando. Y eran en manicomio. No hubo tanto pedo, pero el güey estaba insultándolos en ruso. Y estaba haciéndolo en serio. Estaba muy sacado. Y decía, es que ¿por qué en México se ve tanto? Eso no está bien. Y yo le decía, güey, aquí no tenemos pedo y está bien. Y la gente respetamos a todo el mundo, ¿cada quién? Tranquilo. Tranquilo, güey. Y güey, si viniste aquí, güey, pórtate como nos portamos nosotros. No le grites a la gente, güey. Aunque sea en tu pinche idioma raro. Sí, pero sí, es una convivencia muy padre y muy interesante porque convives con idiosincrasias muy distintas, con gente muy distinta. La gente que trabaja con el cuerpo es muy distinta a la gente que trabaja con la mente. Sí. Entonces los actores y los escritores del circo nos juntamos más y los físicos se juntan más. Las bailarinas hacen sus grupos. Es muy chistoso. Y yo creo que es por la forma en la que utilizamos nuestro cuerpo y nuestra mente. O sea, a lo que te dedicas es a lo que... Y por eso tienes temas de conversión con ciertas personas nada más. Entonces, sí, es muy interesante. Está padre. Yo me llevaba con el enano, por ejemplo, en el circo. Era compa del enano. Ese güey estaba bien loco, güey. Todo el mundo le tenía miedo. Sí. Sí, güey. De hecho, carácter de la chingada. Ok. De hecho, una vez le conté el chiste. ¿Sabes por qué los enanos son algo en eso? No. ¿No sabes? Porque son bien nalgones, ¿te has fijado? Sí, sí. Este güey estaba bien nalgón, güey. Estaba más nalgón que las bailarinas, güey. ¿En serio, güey? Y yo de una vez llegué y le dije, oye, güey, ¿sabes por qué toda la gente chiquita como tú, güey, son tan nalgones? Joder, ¿por qué, tío? Y le dije, para que no se vayan por el excusado. Casi me madrea, güey. Casi me madrea, güey. Se emputó bien cabrón, güey. Yo no pensé que se... Güey, es comediante. Toma... No te lo tomes, en serio, güey. Sí. Pero era bien chido, Elisito. Yo creo que lo estoy oyendo, pero te quiero un chingo, culero. Sí. Bueno, vámonos ahorita para... Solo una pequeña pausa comercial y ahorita regresamos para seguir aquí con la locura del señor Conde Fábregat en Ruta Emergente. Todo emerge para volverse significativo. Estás escuchando Ruta Emergente. Regresamos. Todo emerge para volverse significativo. Estás escuchando Ruta Emergente. Continuamos. Y ya estamos de regreso en Ruta Emergente, aquí con nuestro loco, muy loco invitado que trae aquí la fiesta en la cabina, señor Conde Fábregat. Bueno, ya que estamos platicando, vámonos a... ¿Cómo es que tú llegaste a esta producción? ¿Cómo llegaste a la película? Ah, de hecho, mira, estuvo... Qué curioso que lo preguntes, porque se lo pregunté a Emilio. El otro día que fue a mi casa le pregunté a Emilio, porque me daba mucha curiosidad, así, güey, así, ¿por qué me escogiste? De hecho, o sea, además me escogió cuando yo llevaba un año en el stand-up, apenas. O sea, ahorita llevo cuatro. Sí. En ese entonces apenas llevaba un año y... Y fue como muy curioso, porque al principio yo tuve... O sea, he tenido muy buena suerte, te digo. Entonces, o sea, gente importante me ha visto y le he llamado la atención y le he caído bien. Y me ha llamado a proyectos bien chingones. Entonces, al principio empecé a hacer stand-up. O sea, todavía no empezaba bien a hacer stand-up y ya están ya ni yo, no eres bueno. Ah, sí. Luego empecé con el... Sí, es cierto. Al mes... Sí, me acuerdo. Al mes salí en estamparados de haber empezado ya en forma a hacer stand-up. A los seis meses estuve en Comedy Central y al año grabé esta película. Entonces fue así como... Fue muy rápido. Sí, güey, yo decía, ¿qué pedo, güey? Digo, andaba bien jodido y nunca tenía para comer, pero... Pero era muy buena suerte, güey, porque pues digo, tampoco pagan tan bien el arte, ¿verdad? Pero sí fue así como... Y digo, me abrió puertas a madres. O sea, gracias al cielo, pues desde ahí... Pues cuando en el circo me vieron, porque pues mandé tres videos, dos videos de Comedy Central seguiditos, ¿no? Dijeron, ah, mira este cabrón, qué pedo. Creo, no sé. Pero bueno, el punto es que Emilio Portes tenía a un actor ya pensado para ser el diablo. Ok. Y no pudo hacer la película. ¿Por? No tengo idea. De hecho, eso no lo pregunté y no pregunté quién era el actor. Tal vez ahí la cagué, porque sí debería haberle preguntado quién es, para darle las gracias al culero, güey. Para decirle, oye, qué bueno que no lo hiciste. Lo disfruté un chingo yo. No pudo hacer el papel, no sé quién era, pero no pudo hacer el papel. Y Emilio estaba, andaba con una chica que se llama Adriana. ¿Sí la conoces? No sé. Es comediante. Adriana Cardeña. Cardeña, es que puta siempre, Cardeña. Puta, es que siempre la cago con su apellido, porque es muy raro. Es que es Cardeña. Adriana Cardeña, creo que sí, creo que es Cardeña. Ok. Espero no estarla cagando. Porque lo hago mucho, fíjate. Por eso me hice comediante. Dije, chingue su madre, voy a sacarle provecho. No, pero Adriana Cardeña, ella estaba haciendo stand-up, estaba empezando al mismo tiempo que yo. Ella es actriz, es actriz cómica, tiene muy buena vis cómica y para crecerla empezó hacer stand-up. Ok. Entonces, Emilio apenas estaba empezando a salir con ella. Y fue a acompañarla a hacerla hacer un open mic. Ok, ajá. Entonces, fue y en el open mic me vio y dijo, no mames, ahí está el diablo. Entonces, fue por un open, güey. Y en un open que vas a probar. Vas a probar. De hecho, es una excelente prueba de que tienes que ir al open. Sí. Nunca sabes quién te va a ver. De hecho, nunca debes rechazar un puto show. Es lo que me he dado cuenta. No puedo decir que no a las cosas porque nunca sabes quién va a andar por ahí. Sí. Entonces, básicamente fue por eso, porque fui un open. Y le llamé la atención. Y de hecho, me hicieron un casting nada más para saber si hablaba inglés. Ajá. Porque mis personajes, todas sus líneas son en inglés. Ok. Casi todas. Hay algunas en español. Ingles, español. Ingles, español. Sí, sí, sí. Entonces, y pues crecí en Texas. Pasé varios años de mi infancia en El Paso, Texas. Entonces, pues sí. Sí hablo inglés. Y que me contratan. Y que me quedo. Y que me quedo del diablo. ¿Y cómo es interpretar a un demonio? ¿A un demonio? Ya llevo varios, fíjate. Bueno, ya llevas varios. ¿Cómo ha sido? Muy divertido. Esta locura. Mira, hay algo que dicen en la actuación que es el typecasting. Ajá. Que es cuando agarran a un actor y ya no le dan un personaje más que ese. O sea, nada más el tipo de güey que... Ah, este güey siempre sale de gángster, güey. Sí. Pues a mí me está pasando con el diablo. Entonces, ya me está pasando, neta. En el circo de los horrores salía de diablo. Sí. En el cabaret maldito. Ajá. De hecho, era sacerdote y luego vendía el alma al diablo y me convertía en un demonio. Me convertía en Fausto, el demonio de Las Vegas. Ajá. Es muy divertido. Pero, y también aquí en esta película, o sea, casi, o sea, cuando me llaman es para ese tipo de papel y la verdad me gusta mucho. Ajá. Muy liberador. Sí, me imagino. Es muy liberador poder ser, o sea, ese tipo de personaje que es culero sin consecuencia y sin remordimiento. Es bonito, es divertido. Es bonito. Porque uno no es así. Yo soy una persona bastante amable en realidad. Sí. No es como me veo, pero doy una impresión distinta cuando me ves primero, ¿no? Pero en realidad soy una persona bastante tranquila, soy bastante cariñoso, soy bastante tranquilo entre lo que cabe. O sea, no de que me esté quieto, sino tranquilo. Sí, sí. Y es, o sea, me gustan mucho los videos. Es bonito encarnar algo que nunca harías, ¿no? De ser un pinche mierda que anda matando niños, ¿no? Sí. De ser, o sea, el circo de los horrores en Cabaret Maldito era muy divertido porque era hacer cosas que yo nunca haría. Ese personaje me hizo hacer cosas que yo nunca haría. Por ejemplo, había una, el acto en sí era entre dos, o sea, yo salía primero, en el primer acto, ay, salía, ya le ando maderando el micrófono. El primer acto salía como sacerdote, hice una rutina de stand-up tal cual. Y en el segundo acto salía con la misma línea del principio y cuando me veía a la gente ya estaba vestido de diablo con un lotardo rojo pegado. Sí, vi algunas fotos. Con un escote hasta el ombligo, sí, sí, sí. Con una cadena y lentes como de ciclista y unos cuernotes y orejas como de duende. Unas botas rojas. Entonces, y salía diciendo, me pasé al lado oscuro y la chingada. Y ya empezaba, y era un acto completamente de plática, o sea, era invadirle el espacio personal a la gente. Era cabaretear y pasarme de lanza constantemente. Entonces, por ejemplo, había uno que siempre se que subía, eran unas mesitas y estaban de cada lado a una persona. Entonces, yo subía la pata a la mesa y pues dejaba mi genital expuesta a la cara de la chica. Y además siempre le escogía que tuviera novio. Ok. Para que el novio estuviera al lado y se pusiera todavía más incómodo que ella. Entonces, hacía eso, me paraba enfrente y le empezaba a tirar el pedo bien grotesco y le decía, mira, para que no te pongas nerviosa, pillízcame el pezón. Y le agarré a la mano y me la prendía del pezón a la morra, ¿no? Y luego veía al novio y le decía, mira, para que no te sientes excluido, nalgueame, culero. Nalgueame tú, órale. Y lo ponían a liarme, al culero. Entonces, era pasarme de la mesa como yo nunca lo haría. O sea, es exacto. Mira, yo soy muy respetuoso con el público, tengo que ser muy respetuoso con el público porque me están pagando mi renta. Y la neta, yo quiero que sigan yendo a mis shows, me caen bien, o sea, son mis amigos. O sea, la banda, o sea, se están riendo conmigo, se lo están pasando chido. Entonces, pues, son mis compas, ¿no? Entonces, yo nunca cabareteo en mala leche. O sea, yo siempre cuido que nunca nadie se me pueda ofender. Y aquí el director me dijo, me vale verga si ofendes a la gente. Yo quiero que te pases de lanza. De hecho, me decía, algo que me dijo fue, ok, aquí tenemos a 500 personas cada noche. Ok, cada noche tenemos a 500 personas aquí. Va a haber dos personas que se la van a estar pasando de la chingada cuando 498 se la van a estar poca madre pasando de poca madre. Es lo que yo quiero, no me importa. Que esos dos me pasen de la fregada. No hay pedo, no hay pedo. Mira, tengo 498 pasándose la época madre. Entonces, esa era como la mentalidad del show. Sí. Entonces, y además, desde que entrabas, yo lo recibía vestido de padre con la Biblia y un megáfono diciendo, ¡No, entren, estás del diablo! Y luego, insultando a todo el mundo en la fila, yo me pasaba adelante, me trataban de madera dos veces. Sí. Pero era como la tónica, porque también la gente, la gente no las devolvía. A mí me nalguearon varias veces, me agarraron el paquete sin preguntarme, güey. O sea, yo me sentía como un pedazo de carne a veces. Oye, y no lo soy. Pero, pero sí, no, era, era muy divertido. Era como una tónica de un show muy interactivo y muy pasadito. Pero era muy divertido. Y la gente que le entraba se la pasaba muy bien. Y, y, y era alivador porque yo nunca lo hubiera hecho. Entonces, eso, fue muy chingón. Guau, es una, es una gran experiencia. ¿Cómo hablo? Bueno, ahorita vamos a hacer otra intervención musical. Ahora vamos a dejarlos con algo de The Misfit. Esto es Saturday Night. Y a los Misfits. Y seguimos aquí platicando de Belzebú. Cabe mencionar que en esta película también vamos a ver al señor Joaquín Cosío. Reconocido actor que, de igual manera, ha tenido un lugar a nivel internacional. Uno de mis personajes favoritos de este señor, si me permiten decirlo, es el ángel de plata de la serie The Strain, del señor John Guillermo del Toro. No, de hecho, justo lo estaba grabando cuando estábamos grabando. Sí. Acaba de terminarlo grabando. Es, es el personaje que más amo en la historia. Sí. Bueno, también se encuentra el gran Tobin Bill, quien ha interpretado a Jigsaw en esta saga de terror tan popular en los últimos 15 años. ¿Cómo fue para ti trabajar con estos dos personajazos? Ay, pues mira, Joaquín lo pinche amo. O sea, tú vienes a todísima madre. De hecho, me acuerdo, hay una escena, hubo una escena donde me llamaron así, y yo estaba en el tráiler, y estaba en mis pijamas verdes, y estaba dormido. En el tráiler, porque yo soy súper dormilón. Entonces, y llevaba un ratote en el pinche día, en la filmación, y pues me quedé jetón así, me acosté en esa madre, y de repente me tocaron, y de cámara, vente, güey, tenemos que hacer una escena. Y me metí, y así yo todo pinche acá, y me metí, y dije, ahora le tienes que hacer esto y esto. Ay, cabrón, me traes el micro, hablo, muevo mucho las manos, soy como italiano, cabrón. Me amarran las manos y me quedo mudo, jurado. Entonces, me metieron así al set de, órale, bríncale, güey. Y sin preparación ni nada, yo no pedí tiempo ni nada, agarré, me metí así, dije, ok, 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 tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y lo hice. Y Tobin Bell después se acercó y me dijo, güey, no mames, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo le hice? O sea, me dijo, güey, muy bien, estás bien, cabrón, güey, así. Sabía que estabas dormido. Yo creo que se me veía en la cara cuando entré, güey, porque sí fueron como cinco. Y a mí se me nota cuando estoy dormido, o sea, es el tipo de persona que tiene como cara de orgasmo cuando se acaba de despertar, güey. Entonces, se me va un ojo y todo el pedo. Está bueno eso, ¿no? De hecho, estoy probando un chiste al aire, qué chistoso, porque esto va para el material, es un chiste que estoy escribiendo. Bueno, entonces... Es bonito cuando te toca conocer a alguien que admires y es todavía más chido de lo que pensabas. Sí. Imagino. Sí, no, neta. Y fue como súper chido porque yo llegué y pues llegué todo penoso. Es que yo a tener animador, me lo vi de comediante y me metieron a una película, ¿no? De cómo está pasando esto. Entonces, yo venía así como sacadón de pedo. Y dije, no, pues a ver si este güey no es medio mamón, ¿no? Así como, pues güey, está muy bien parado, cada vez está trabajando más. A lo mejor, pues es mamón, son, no mames, no, 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 me apoyó un chingo, me daba consejos. En ese entonces todavía fumaba yo muchísimo. Entonces, el güey siempre se salía a fumar conmigo, hacía platicar conmigo. Bien chido. Y es de Ciudad Juárez, de donde estaba mi familia, donde pasé algunos años de mi infancia. Entonces, así como que luego, luego así me agarró de, ¡ay, mira qué buen muchacho! Y se siente el cariño del vato, así, es bien chido, es bien chido. Y ustedes no lo saben, querido radioescuchas, pero antes de iniciar este programa, el señor Fabregat me enseñó una foto muy amorosa. Está metándome un beso en el cachete. Que sí, ya nos quedó, bueno, a mí me quedó claro que es un señor amoroso. No, definitivamente, no, es bien chido. De hecho, me acerqué al final de la peli y dije, oye, Joaquín, vamos a tomarnos una foto, ¿no? Ajá. Y... Y me dice, no, 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 nos tomamos 16. Bueno, no 15, porque 16 son un chingo, ¿no? Así bien. Y agarra y me toma, nos tomamos tres fotos antes de ese vicio. Toma esto, toma esto. Y me salta en el cachete y ya veo. Estuvo bien chido, estuvo bien cagado. Es un tipazo, es un tipazo. Sí. La neta, es un honor haber trabajado con él y con Joaquín y con Tobin y con Yunwen, que también es a todo dar. Pero sí, no, de hecho, es bien, está chingo. Y además, sí, no, de hecho, yo desde que la primera vez que lo vi al vato de mascarita, dije, no manches, se muestra toda madre. Y luego lo vi del cochiloco, o sea, todos los personajes que, o sea, cada vez te vas, o sea, es muy carismático. Es de esos actores que sientes tú como espectador que es como parte de la familia, ¿no? Sí, 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 exacto, exacto, tiene ese pedo como de, sí, no, y de hecho, pues cada vez está trabajando más, me da mucho gusto. Sí. Y yo creo que va a seguir eso, porque sí, es un chingón el vato. Y ya que tocaste el tema, ayer, ayer fue la premier de la película. Ayer fue la premier de la película. ¿Cómo viste la reacción de la gente? Y tú, que es la primera vez que la ves completa, seguro entiendo. Sí, bueno, sí, no, de hecho fue una sorpresa grande, me gustó la película, me sorprendió mucho la respuesta de la gente, la gente, sí, pues yo no sabía qué esperar de la peli, no sabía qué esperar que le gustara a la gente, yo soy muy autocrítico, tengo un problema medio grave de auto-odio, entonces, como que sí me cago a mí mismo, y cuando vi la primera vez la película, chiste, no me cago en mí mismo, cuando vi la primera vez la película, estaba yo en el lugar del personaje, todavía no montaba en el personaje encima de mí. Todavía estabas en pijama. Todavía estabas en pijama. Entonces, la primera vez que lo vi, estaba yo en pijama, y no pude, no pude, o sea, no pude no juzgarme. Entonces, yo estaba, todo el tiempo que vi la peli, estaba de, güey, qué buena está, güey, no mames, esto me mal viajó, y cuando salí yo, se me cayó, se me cayó completamente la película, entonces ya no, ya no perdí como el, el, ¿cómo se dice? La perspectiva, eh, sí, la, no. ¿Cómo se dice? Cuando no eres arbitrario, o sea, cuando, cuando no vas por ningún lado, perdí como la objetividad. Ok. Porque yo ya estaba como de chale, o es que no sé si me gustó como lo hice, y ay, se suena raro, y ay, no sé. Entonces, como que me costó trabajo juzgar la película en sí, güey, porque yo estaba ahí. Sí. Entonces, cuando no estuve yo, me gustó mucho, y cuando salí yo, como que ya no supe. Ajá. Entonces, cuando vi la reacción de todo mundo, y, 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 de hecho, vi la reacción del director y del productor, porque me decían que les había gustado mucho lo que había hecho, entonces, pues, como que ya me relajé. Pero ayer que ya llegaron mis compas, eh, gente que yo conocía, gente que sé que me iba a ser honesta, y me dijeron, güey, no mames, qué buena peli. Entonces, fue, fue muy, muy, muy positivo para mí. Y ha tenido muy buenos comentarios, vi un video que creo que subió el director, en el que ya hay algunos críticos, espectadores, y ya ha tenido muy buenos comentarios. Sí, de hecho, es curioso, pero mencionan mi escena dos veces, está muy cagado, sí. De hecho, es que mi escena es bastante clave, está, está bonita. Ajá. Me gusta mucho la, la escena. No, neta, no quiero decir nada porque se los spoilereo, pero. Ya, ya mañana se estrena, ya mañana. Ya mañana se estrena, vayan a verla, neta. Sí, no, porque además, sobre todo, ya ven cómo es ese pedo de que si no, si no, no, se ve rápido la peli, la gente, la empiezan a quitar, entonces aprovechen. Sí. Apoyen el cine de horror mexicano, que dejen de hacer pinches comedia romántica. Sí, por favor. Por favor. Salgan más cosas, vamos a hacer cosas chidas. Sí. Y, y pues vamos a apoyarlas como espectadores. No, no porque sea mexicana huevo hay que verla, yo no soy despartidario de eso. Ajá. O sea, no hay que verla huevo, pero si se está haciendo algo que te están diciendo que está chido. Sí. Eh, pues, pues échale un ojo. Sí. ¿No? Y vámonos a nuestro último corte comercial para seguir con unas preguntas que preparé, que las llamé, las preguntas locochonas. Ok. Vámonos a los comerciales y ahorita regresamos. Todo emerge para volverse significativo. Estás escuchando Rute Emergente. Regresamos. Regresamos. Todo emerge para volverse significativo. Estás escuchando Rute Emergente. Continuamos. Que gusto que sigan escuchando Rute Emergente en este día tan especial que se me está yendo muy rápido. Sí, oye. Sí. Aquí compartir micrófonos con el señor Belzebú. Todo es muy... Que por cierto, esa voz que ustedes han escuchado muy de repente que hace el señor Fabregat es lo que van a escuchar en la película. La película, sí. Deberían dejar de hacerla. Es por el puro Rush. Bueno, vámonos con las preguntas locochonas, señor Fabregat. Venga, las contestaré locochonamente, si es posible. Estas preguntas están escritas como si usted fuera el señor demonio. Ok. Según la perspectiva del señor Belzebú. Sí. ¿Qué hace que una persona sea candidata para ser poseída? Un alma fuerte, es deliciosa, debería decirlo. Candidato para ser poseído. Es que me guste, ¿no? Básicamente, si vas a poseer a alguien, tiene que degustarte a la casa donde vas a meterte. Ok. Básicamente. Y algo que sea atractivo, algo que tenga poder, algo que pueda servir de algo, si no, para que haces las cosas. Muy bien, ¿no? Sí. ¿Y por qué, si ya está escrito en los textos bíblicos, que el bien o Dios va a ganar? ¿Por qué usted sigue insistiendo? Es una mentira, no está escrito nada. Ok. Nada está escrito sobre piedra, siempre podemos cambiar las cosas. Es una mentira, no dejes que te mienten. El otro equipo miente más que yo. Ok. Y, bueno, hemos visto en algunas otras películas que casi siempre se va hacia, o sea, sus objetivos son mujeres o niños. ¿Por qué? La mayoría de las veces hay otras. Sí, el débil es más fácil de lastimar. Ok. O sea. Le gustan, le gustan los chillidos. Nos gustan, nos gustan, porque somos legión. Nos gustan los crujidos fáciles. Un hueso débil es más fácil de crujir. Y específicamente, específicamente en esta película, ¿por qué está usted peleando y hablando inglés y en español? ¿Por qué? Hablo todos los idiomas. Todos los idiomas. Sí. ¿Contra quién quiere pelear en esta historia? ¿Cuál es su objetivo principal? Ah, no sé si puedo decirte, mi corazón. Qué triste. Sí, sí, tendrán que ir a ver la película para saber qué es lo que estamos peleando. Sin embargo, puedo decirte que es algo que vale la pena. Ok. Para mí, sí, significaría incomodidades, sí, pues hay que quitar las incomodidades del camino. Muy bien. Señor Vencegut, ¿a usted le gusta la música? Sí, claro. He inspirado muchísimos músicos, yo probablemente lo sabes. Hay muchos que a usted lo siguen bastante. De hecho, la próxima canción que vamos a poner está dedicada a usted. Ah, no me digas que son los Rolling Stones. No. Es una canción específicamente para usted que canta el señor Jack Black en Tunisius D. Ah, ok. Esta canción es Belzebos, que dice, muchas groserías, así que de una vez me disculpo. No hay pedo, el conde ya dijo un chingo. Vámonos con la rola y ahorita seguimos platicando con el señor conde Fabregat. Ok. Y seguimos aquí ya en la última parte, la última parte, damas y caballeros, de Ruta Emergente, aquí con nuestro gran invitado que es el señor conde Fabregat. Uh-huh. Vámonos con la última o últimas preguntas. ¿Quién sabe qué fue eso? No sabemos, fue el demonio. No sabemos. Ya vi por qué no estaba bien mi celular y lo pude arreglar y de repente empezó a hacer ruidos. ¡Qué pedo! Bueno, vámonos con las últimas preguntitas sobre la película. Excelso Piña. Una pregunta, sí. En pocas palabras que tú podrías decirnos. Ajá. ¿Crees que específicamente el cine de terror funcione como un medio de representación social? Ah, chingado. A ver, defíneme un poquito un medio de representación sexual. Social, sexual. Defíneme medio de representación social. Sí. O sea, que podamos mostrar problemas de la sociedad, a lo que te refieres. O sea, que pueda ser como un medio de denuncia. Ajá. Puta, definitivamente. ¿En el cine de terror? Claro, claro. ¿Por? ¿Nunca viste Night of the Living Dead? Sí. Es una referencia al racismo. Sí. La siguiente, la de Dawn of the Dead, la del centro comercial. Ajá. Esa es todos los zombies cantando como idiotas en un centro comercial. ¿No se te hace un comentario social bastante interesante? Sí. El horror tiene muchísimo comentario social. Todos los medios, todo el arte en general tiene esa capacidad. Ya depende del director, del creador, si decide usarla. Aquí hay, en Belzebú creo que hay ciertas cosas. Se hablan de panoramas mexicanos. La película está en una ciudad fronteriza. Nunca se dice. Sin embargo, todo mundo que ha vivido en una ciudad fronteriza, todo mundo que ha estado en una ciudad fronteriza, sientes como que has estado ahí. Ajá. Es como Laredo, ¿no? Sí, es ese pedo. Entonces, sí tiene, yo creo que todo el arte tiene esa capacidad. Ajá. Entonces, y te digo, ejemplos, ya te di dos muy buenos. Sí, bastante. Y la última, ahora sí, ¿qué ofrece Belzebú? ¿Qué ofrece la película Belzebú, no el demonio? Diferente a lo que ya hemos visto en el cine de terror mexicano. Uy, es muy original. Es diferente. Pues es que, mira, el cine de terror mexicano es que tampoco es que haya tanto. Es muy poco. Es muy poco. Está, pues lo del hasta el viento tiene miedo. Que hasta los pedos se escaman, le digo yo. La del gato negro, más negro que la noche. Sí. Que esas son hasta chistosas. Sí. Sinceramente. O sea, yo en el loquero cuando me encerraron vi la de hasta el viento. No, es la de, es más negro que la noche de lo original. Ajá. Y verga, qué chistosa está. La neta está muy chistosa. O sea, sí está, está como, o sea, digo, porque ya no nos asustamos. No estoy tirándole mierda a la película, quiero aclarar. La película en su momento era lo que era en su momento. Sin embargo, ya ha pasado mucho. Con los horrores que vivimos en México, es difícil espantarte de algo así. Sí. Y este, de hecho Stephen King dice eso. Dice que es bonito asustarte de cosas que sabes que no pueden pasar. Es bonito asustarte del diablo, del demonio. Es bonito asustarte de, de, de las brujas y, y cosas que sabes que no. Por eso, o sea, nos, nos atrae tanto el horror. Yo creo que en México. Ajá. Vivimos tantos horrores reales. En México si te quieres espantar de verdad, ve las noticias. Sí. Ve las noticias. Es horrible. Acuérdate del sexenio de Calderón, cabrón. De toda la gente que mató. Sí. Así, neta, neta, neta. Sin embargo, nos gusta el horror porque son cosas que sabemos que no nos va a pasar. Sí. Ya tenemos la realidad espantosa. Entonces, lo que tiene Belzebú es realismo, es muy elegante porque tiene escenas muy fuertes. Sin embargo, no son grotescas. Ajá. Es una película bastante... Es que, es que Emilio sí es un chico en el vato. Sí se rifó con la película. Es original. Tiene, Emilio tiene esa capacidad de meterle lo mexicano a las cosas. Así como en Pastorella, que define muchas cosas muy mexicanas, que mete muchas cosas muy mexicanas dentro de la película. En esta, es que sí es mexicano. O sea, está... Es que, puta, si digo cosas mías, poncho la película, chingada. Está bien, está bien. Pero mi personaje hace cosas que en México son choquentes. Sí. Está muy pensada para los mexicanos. Vaya. Está chingón eso, la neta. Está buena. O sea, tiene, tiene, tiene muy buena investigación. Sobre todo. Sí. Tiene muy buena investigación. Tiene muy buena investigación. Está muy bien pensada. El guión está bien chido. No es de Emilio, es de... Ay, se me olvidó el nombre. Y ayer estuve cotorreando con él. No mames, me va a odiar el vato. ¡Ah! Ahorita digo, ¿cómo se llama? No, correcto. Entonces, sí. Y sí, pues sí, eso es lo que ofrece. Está muy buena la peli. Vayan a verla, chingada. Ok, ya mañana se estrena la película. A partir de mañana ya todos podemos... Yo ya hice mi cita. El domingo voy a ir a verla. Excelente. Ya vamos a platicar bien emocionados. Ya podemos no sufrir con los comentarios. Sí, sí, ya les podré ponchar todo el pedo y no pasa nada. Y pues bueno, ya llegamos a la última parte del programa. ¡Qué felicidad! ¡Qué gusto! ¡Qué locura que hayas estado aquí! Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo bien chido. Yo fui muy feliz el día de hoy. Yo también. Me la pasé bomba. Muchas gracias a todos por escucharnos, por sintonizarnos. al señor Gustavo López, por estar allá en los controles. Y nos escuchamos la próxima semana. Todo aquello que emerge tiende a terminar, al menos por un momento. Esto ha sido Ruta Emergente. Hasta la próxima.